No, esto es a nivel nacional, ¿no es cierto?, de la paritaria nacional que se reunió el día 2 de febrero, en la cual no se logró nada, porque alegan de que el interior es el que tiene problemas, que no quiere dar aumento porque, bueno, esta es una de las épocas jodidas, es entre enero, febrero y marzo. Donde inclusive las ventas bajan bastante. Claro, la producción baja, baja totalmente porque como hace tanto calor la gente consume menos pan y se consume más líquido y en la cual eso afecta a los industriales. Bueno, dentro de eso estamos nosotros que tenemos una necesidad bárbara porque con lo que tenemos no nos alcanza, no le alcanza al trabajador, entonces se ha pedido un plus no renumerativo en la cual no hemos logrado conseguir nada por el hecho de que ellos se nieguen rotundamente porque alegan que el interior es el que nos quiere dar el aumento. Desde que aumentó el pan, Martínez, ¿cuánto de estos aumentos se tradujo en el bolsillo del trabajador? Y bueno, nosotros verdaderamente tuvimos un aumento en marzo, otro en septiembre y ahora en enero, pero en total es un 23% y la mercadería subió más del 23%. Yo creo que al industriales ha afectado, no sé si ha llegado a un 7 o 8%, es el aumento que nos dieron. Te quiero decir que le afecta a ellos, ¿no? Mientras que a nosotros... Le afecta ínfimamente. Sí, 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 es muy poco, vos date en cuenta que con la especialidad ya se cubre el aumento porque la especialidad anda entre los de 15 pesos a 18 pesos, estamos hablando de facturas buenas, no la que se venden en los kioscos de los barrios, que es colorante, azúcar y harina y levadura, ¿no es cierto? Y horno y agua. Bueno, eso son... está barato en los negocios así de los kioscos, los almacenes de los barrios porque viene de la clandestinidad y es un producto de muy baja calidad. Y bueno, ¿y se sigue comprando mucha harina en la cabecera del puente? Fíjense que existe varios despósitos ahí, la gente dice... Yo, por ejemplo, estuve en Puerto Rico, estuve en El Dorado y acá en Posada nadie recibe la harina subsidiada por el Estado Nacional, ¿no es cierto? Pero ¿y quién lleva? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde va la harina? Porque ellos hablan que a Misiones viene la harina que subsidía al Estado pero acá los patrones que vuelve a preguntar, no, a mí no me dan. ¿No hace el puente? Desconozco, ¿no es cierto? Si puede pasar, pero eso despósito que está próximo al puente deja mucho que desear, así es que no puedo decir porque nunca he visto, ¿no es cierto? Pero te digo cuál es la razón que está muy próximo al puente lo despósito de harina. Y ahora lo que yo quiero es que siempre pregunto, ¿dónde va la harina subsidía? O sea, alguien tiene que saber o no viene a la provincia de Misiones porque acá la harina subsidiada es para los panaderos, no para los supermercados. El supermercado no tiene que tener harina subsidiada porque esa es la regla de juego que exige el Estado Nacional, ¿no es cierto?